...notas el joven delantero Marco Bueno del Pachuca viajará esta semana a Inglaterra luego de concretar su pase con el Arsenal. Andrés Pazzi, vicepresidente de los Tuzos, dijo que se cerró un acuerdo de 5 años con el atacante de 17 años y el club de Ampel Bueno salió campeón del mundo recientemente con el Tri Sub-17. ¡Gol! 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 ¡Gol!